Y si hablamos de moda, en las tendencias no puede faltar las fragancias. Guerlain de París nos lleva a recorrer un sinfín de aromas parisinos y por supuesto nosotros lo vivimos en nuestra marquesina de la mano de los más expertos que nos recomiendan consejos en la elección de las fragancias y recorremos esta fragancia exquisita, Guerlain de París. Je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de l'œil, regard penché, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier, es mon visage. Mi nombre es Pablo Valverde, soy experto de Guerlain y quiero darle las gracias a la gente de la marquesina y a la gente de Cortaza por armar todo esto. La verdad que es interesante porque estuvimos esta tarde capacitando a los chicos, a todo el equipo de Cortaza, que la verdad que se necesitaba todo por una cuestión de repaso, porque estamos hablando de fragancias, porque también estamos presentando para las clientas algunas fragancias. Ya, fragancias que ya están dentro de la marca, hace años, y tenemos dos nuevas, muy nuevitas, más o menos de un año, que son la Petit Robe Noir, o de Parfum, y lo de Toilette. La idea de esta noche es charlar un poquito más de fragancias, es exclusivo para las clientas de Cortaza, y lo que vamos a hacer es, a las que están enamoradas de la marca, volverlas a enamorar, y a las que no conocen, ¿sí?, a enamorarlas. Hay bastante material, hay lindos sorteos, la charla va a ser bastante didáctica, vamos a poder interactuar bastante con la clienta, que eso por ahí es lo más interesante, y a las que no conoce la marca, poder llegar bien, 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 desde el corazón, sí, porque las fragancias de Nicarlan están creadas con muchos sentimientos. Una fragancia para la Tucumana, si te tengo que decir una, Idil me gusta mucho, es una fragancia bien fresca, bien floral, no hablar de la Petit, tanto como de la Eau de Parfum, y la de Eau de Toilette, y eso es como que te muestra una mujer que en realidad no tiene edad, es una mujer que es totalmente atemporal, puede ser una mujer joven, una mujer adulta, una niña, y lo interesante por ahí es que la fragancia es como que no te permite usarla en invierno o verano, es una fragancia como para todo el año, como les dije antes, marca una mujer moderna, una mujer sexy, una mujer elegante, puede ser una ama de casa, puede ser una secretaria, es bastante amplio la rama. Lo que es un perfume de garlán no se huele, se siente, queda grabado en la memoria y llega directamente al corazón. El look de esta semana, como todas las semanas, fue diseñado y elegido por Gonzalo Beceda, él es el responsable del primer y único blog de Tucumán de Cool Hunting, estamos hablando de queemevisto.com, donde vas a encontrar los mejores consejos a la hora de vestirte. Tengo puesto un conjunto que me encantó, de la colección de Bianca y García, la casaca es de Bianca Boudeguer, en su colección exclusiva directamente desde Indonesia, me encantó. Aprovecho para mandarle un beso gigante a Bianca Boudeguer, que es experta en moda, así que si tenés ganas de, nada, tenés un evento y querés saber qué ponerte, nada mejor que Bianca y García como una opción. Un pantalón blanco, súper cómodo, los zapatos y el bolso, cuidadosamente elegidos por Nelly, ya como todas las semanas. Los accesorios son de Creare, ya sabés que podés realizarlo vos mismo, o simplemente elegir que diseñen algo para vos. Me peinó Patricia, súper lacio esta semana. Como siempre, el make-up es de Agustina Mezón. Y a todos ustedes, invitarlos a quedarse ahí, a no moverse, porque todavía queda mucho, pero mucho más. ¿Usted tiene una deuda con la Caja Popular o el Exbanco de la Provincia Residual? Aproveche los beneficios que le da la Caja Popular de Ahorros para refinanciar o cancelar su deuda y libérese de situaciones judiciales, planes de pago, tasas especiales, bonificaciones por pago en efectivo. Inclinamos la balanza a su favor para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán.